Derecho y Revés Primero tuvimos un proceso como a toda la gente. Primero nos indignamos. Yo encontré un poco la explicación en eso. Yo era una persona indignada porque desde mi participación institucional, yo desde muy chico siempre me gustó la política. Nunca hice política partidaria. Es más, nunca estuve en ninguna juventud, en ningún partido, ni participé en ningún partido. Pero sí estuve en instituciones. Y uno se va dando cuenta con el tiempo. Cumplo 7 años en el centro comercial, que ahora estoy de licencia por la campaña. Estuve en el Automoto Club, en cooperadora de la escuela que pude estar, en centro de estudiantes. Siempre participé. Y bueno, me gustó siempre eso, pero veía la política como algo sucio, como lo ve toda la gente en la casa. Que de hecho es, es realidad. Los partidos políticos tradicionales, yo siempre digo que han evolucionado o involucionado para expulsar a la gente normal. La única gente que se queda en los partidos es la gente que aguanta. Que va aguantando, que va aguantando por aspiraciones propias o porque... Pero la gente que viene a traer ideas, que quiere alguna respuesta, alguna solución, se termina cansando y yendo. Que eso también es la falta de participación de la gente. A mí me pasó un poco eso. Cuando me di cuenta que estaba indignado, dije, bueno, pero a ver, o quedamos en la conversación de charla de café, que solucionamos el mundo tomando un café y después no hacemos nada, o nos comprometemos. Y bueno, decidimos comprometernos. Esto también, digamos, tiene que ver con muchas cosas. Es como que se alinean los planetas también en esto. Yo conocí el partido Esposil, conocí San Luis, la gestión de San Luis. Yo conocía muy por afuera. Conocía solamente las autopistas, conocía muy por afuera. Pero cuando comencé a conocer por qué era que pasaba eso en San Luis, por qué San Luis con ese presupuesto que tenía lo podía hacer y no nosotros como ciudad, como provincia, o la nación entera como nación, me dije, quiero esto para mi ciudad. Y en ese proceso es como conocí el partido muy internamente, me empecé a capacitar, fui senediplomatoria en gestión política, comencé a hacer toda mi carrera política dentro de este partido, que lo formamos todo nuevo. Yo por ahí, para explicarle a la gente, me cuesta un poco, porque en Córdoba no es muy conocido. Pero en realidad es posible, tiene participación en todo el país. Tenemos 22 diputados nacionales. Es un partido muy grande a nivel nación, pero en Córdoba es muy nuevo. Entonces lo hicimos todo de cero. Y en el contexto de Río Tercero, más todavía. Más todavía, porque yo soy apoderado del partido del nivel tercero arriba. O sea, yo me encargo de poner el partido a disposición de algún candidato en las otras ciudades del departamento. Pero soy muy selectivo en el tema, la verdad. La verdad es que nos cuidamos mucho en eso, porque la verdad es que queremos hacer un proceso más bien lento, pero seguro, de tener candidatos en serio, que piensen en el futuro y no en la acción próxima, digamos. Y en Río Tercero, mucho más todavía, porque aproveché la oportunidad de hacer algo de cero. Y hicimos toda una lista con gente joven. Algunos no tan jóvenes, pero la mayoría jóvenes. Sobre todo que estuvieran en el mismo proceso nuestro de querer hacer cosas, de querer mejorar, que no quieran vivir de la política. Si bien nosotros vamos a cobrar si llevamos a un cargo público, yo siempre hablamos con los chicos que la idea es seguir teniendo nuestros negocios, los desprendimientos, digamos. No depender de que dentro de cuatro años tengamos que negociar con alguien para poder seguir viviendo de esto, digamos. Alejandro, ¿cuál es la base de la propuesta? ¿Por dónde pasan los ejes principales? Mira, yo cuando empecé a ver el partido, lo primero que me dijeron cuando llegué a San Luis, la base de todas las cuestiones es el presupuesto equilibrado. Si vos no tenés un presupuesto equilibrado, todo lo que digas van a ser promesas de campaña. ¿Qué sería qué? Bueno, en San Luis se hace esto. El 50% del presupuesto se usa para gastos corrientes, sueldos, electricidad, todo. Bueno, yo te puedo contar algunos datos que son, la verdad que dan bronca, 250 mil pesos, más de 250 mil pesos en café y varios de la parte de municipales. O sea, cuando vos empezás a ver el presupuesto, la mayoría de las áreas tienen un millón de pesos que después no se terminan gastando, digamos, no es real. Los 370 millones de pesos que hay en la municipalidad normalmente no se terminan gastando todo porque no se usa como herramienta de gestión el presupuesto. Pero en algunas áreas hay un millón de pesos de varios, como diciendo, bueno, si te falta plata, es como que está muy mal manejado el presupuesto. Entonces, a nosotros en San Luis lo primero que nos enseñaron es presupuesto equilibrado, menos del 50% para gasto corriente y 50% para gasto de inversión. Obra pública, vivienda, salud, digamos, todo lo que tiene que ver con la inversión fuerte de la municipalidad. De la municipalidad o de la provincia, digamos. Para que se den una idea, Río Tercero tiene un presupuesto de 370 millones de pesos y San Luis Capital tiene 420 millones de pesos, con 4 veces más población. Entonces, casi tenemos un presupuesto de una ciudad 4 veces mayor. Entonces, digamos, algo de gestión está fallando, digamos. O hay algún problema de gestión fuerte, digamos. Yo ya estuve, digamos, nosotros lo estuvimos analizando. De hecho, yo agarro el presupuesto municipal de Río Tercero y lo consulto con la parte de Hacienda de San Luis porque yo estoy muy acostumbrado a manejar este tema. Y ya me han dado algunos tips donde podemos ahorrar mucho. Recolección de residuos. Digamos, hay muchos tips donde se pueden ahorrar mucho dinero. Y la verdad es que el primer año nos va a costar un poco porque vamos a trabajar casi con un presupuesto preparado por otra gente. Pero, digamos, ahorrar en residuos, no más, van a llegar a casi 4 millones de pesos por mes. Suponete que ahorremos la mitad, van a ser 2 millones, que es mucho dinero por mes. Digamos, hay muchas formas de hacer gestiones. Y después se basa en las premisas que tiene el partido nuestro, digamos. Como vivienda, con el programa de vivienda, como lo hacen en San Luis. El tema de salud, que nosotros creemos en un sistema de salud de excelencia para que descongestionen y, sobre todo, que se atienda bien lo que es prevención y atención primaria. Que es algo que no se entiende muy bien, me parece. Como que todo, no solamente en Río Tercero, no quiero hablar solamente mal de Río Tercero, pero en muchas municipalidades, en muchas provincias, se han utilizado la salud como un medio de llegar a la gente. Un medio casi político y no se ha utilizado como un sistema de atención primaria real. Que eso, bueno, nosotros lo hemos desarrollado bastante bien, creo. Y el tema de trabajo es fundamental. Nosotros con vivienda, salud y trabajo, creemos que el Río Tercerense puede ya pensar en otras cosas, puede pensar en evolucionar. Y con eso podemos apalear todo lo que es la juventud, que no se siente motivada, que no está bien, la drogadicción. Desde eso nace nuestra propuesta, fundamentalmente. ¿Cómo ves esa propuesta en el contexto del resto de los precandidatos y cuáles son las aspiraciones que ustedes tienen con respecto a las elecciones PASO? Yo veo pocas propuestas. La verdad que veo muchas peleas internas. No sé si será por las internas que tienen la mayoría de los candidatos. Y tampoco porque no me quiero enganchar mucho en lo que ellos están proponiendo. Veo pocas propuestas, la verdad. Veo que hay mucha pelea. Yo puedo criticar algunas cosas en la municipalidad. No podemos negar que Martín es un intendente que ha recorrido la ciudad, que no está ausente en muchos lados, que va a muchos lados. Yo creo que el problema de esta gestión, más que nada, es de saber gestionar, fundamentalmente. Es como que se nota que tiene muchas falencias de gestión, sobre todo en presupuesto, en lo que decían. Que es la base de toda gestión en tu casa. Si vos gastas más de lo que entra, ya sabés que no llegas a fin de mes. Digamos, un poco esto. Yo tengo unos números que hemos tenido en febrero del presupuesto. Y si yo hago una proyección a diciembre, va a faltar dinero a fin de año. Y no sé si no se están dando cuenta, o si necesitan gastarlo ahora. No sé, la verdad que no sé qué decirte de la gestión. Pero me parece que hay mucho desconocimiento. Al menos hay desconocimiento en eso. ¿Y qué situación genera eso a la municipalidad? ¿En qué situación se va a encontrar el próximo intendente? Yo creo que va a ser complicado. Pero Ría Tercero es una ciudad fantástica para esto. Porque es la ciudad que más se paga impuestos, que más presupuesto tenemos per cápita. Por eso decía yo, comparado el presupuesto, yo lo trato de decir donde puedo. Porque para decirle que nosotros tiramos solamente pálidas, pero yo creo que Ría Tercero es la mejor ciudad del país. Yo no tengo claro qué es la mejor ciudad del país. A pesar de los políticos que hemos tenido, somos la mejor ciudad del país. Porque tenemos los mejores recursos humanos. Tenemos los mejores emprendedores, los mejores comerciantes y empresarios. Tenemos fábricas grandes que nos están proveiendo todo el tiempo de capital de giro, de movimiento de dinero a la ciudad. Tenemos una zona de influencia muy grande en lo que es el comercial. Por eso digo, para mí es la mejor ciudad lejos. Presentado así, sí. Y sí, lo que pasa es que uno ve otras oportunidades. Otra vez que el centro podremos, hace 10 años que venimos con el centro comercial de Cielo Abierto, desde el centro comercial hablando, que es una oportunidad de volver a traer más gente a la ciudad, como era antes y como sigue siendo ahora de hecho. Pero hace 10 años que nos vienen prometiendo cosas y no se hacen. Ni hablar que no se está trabajando con las empresas familiares, las empresas locales, para que puedan tomar más empleo genuino. A ver, yo me he capacitado mucho en el área de desarrollo económico y en la parte por mi actividad empresaria, digamos, comercial. Y yo veo muchas oportunidades. El ProCórdoba, por ejemplo, que es una entidad que viene de la provincia de Córdoba, no se está aprovechando en Río Tercero. ProCórdoba, para explicarle a la gente, es un área, una institución que nace del riñón del Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la provincia y se encarga de comercialización. Se hace misiones comerciales al exterior e intranacionales también en Argentina. Y a ver, no lo hemos aprovechado para las empresas de Río Tercero. Y supongamos, nuestra área de desarrollo económico tiene el norte, va a estar orientada 100% a la creación de empleo genuino. ¿Qué mejor que crear empleo genuino que tratar que Ascanali venda una máquina más por mes? Que Hidrogruber venda dos grúas más por mes. Eso es empleo genuino y no es otra cosa. Eso debe decir que vamos a traer empresas, vamos... De hecho, yo estoy trabajando en traer empresas, digamos, como tengo... ayer o... ayer, no, antes de ayer, perdón, estuve con la gente de Brasil que podrían traer una empresa para inyección de plástico, que son, digamos, son relaciones personales que uno va teniendo con el tiempo, pero no mucho más que eso, digamos. Lo que nosotros pretendemos es hacer crecer la empresa local y trabajar mucho con los emprendedores. Entonces, ¿cuál debería ser el perfil de Río Tercero? Se discute mucho lo turístico a veces relegado, lo industrial, lo deportivo inclusive. ¿Por dónde pasaría el perfil de la ciudad? Mira, Río Tercero, lo que tiene de lindo y lo que tiene de difícil es elegir un perfil. Lo tiene de lindo porque tenemos muchas oportunidades, yo veo muchas capacidades. Creo que el industrial es muy fuerte, me parece que es muy fuerte. Me parece que habría que tomar esas pequeñas empresas familiares que están siendo, por ejemplo, que hacen algunos productos, algunos servicios a las fábricas grandes y darles algún tipo de impulso para que puedan tomar más empleo. Creo que por ese lado podemos ir muy bien. Lo comercial, sin duda, hay que hacer un embellecimiento del centro con el proyecto del Centro Comercial de Cielo Abierto, que está 100% comprobado que funciona en todos lados, que lo están haciendo en las 80 ciudades de Argentina. Digamos que es un proyecto que podemos volver a atraer gente de la zona, que de hecho viene gente a comprar de la zona, digamos, pero me parece que podemos potenciarlo mucho más. Y bueno, lo turístico yo tampoco lo veo muy lejano. No lo turístico hablando del río, sino solamente hablando, digamos, de Río Tercero como un centro de servicios, de actividad nocturna, de café. Tenemos, digamos, cuando vos haces, yo te hice un relevamiento, un trabajo de relevamiento de todo el centro. Hay 550 comercios en el centro, casi 600 comercios, digamos, hay 50 comercios, en esa época había 50 comercios que no estaban alquilados, o sea, locales vacíos. Pero habría mucha cantidad de gastronómicos que trabajan muy bien los fines de semana, que están trabajando muy bien viernes y sábado. Habría que tratar de eso, digamos, hay que pelear contra esos negocios que no sean estacionarios, o sea, que no trabajen solamente los fines de semana. Habría que tratar de trabajar para que trabajen algún miércoles más, que de hecho hay locales que están trabajando, digamos. Hay que trabajar en varios sentidos. Por eso, trabajar fundamentalmente en darle valor a las cosas que tenemos importantes en Río Tárceles. Alejandro, usan mucho el modelo de San Luis, ¿no? La referencia es muy clara y es permanente. Por ahí, si uno lo piensa, desde la gestión, San Luis está gestionado por Rodríguez Sá, que lleva muchos años en la política. ¿Cómo se maneja eso entre la nueva política que proponen y la política tradicional que representa la ciudad que ustedes toman como modelo? Mira, nosotros de San Luis lo que copiamos básicamente es el modelo de gestión. Es, digamos, esto que te contaba antes, el presupuesto, cómo ellos se han organizado. Por supuesto, ellos les llevan hace 30 años que están gobernando, digamos, alternadamente. Ahora hay otro gobernador que no es Rodríguez Sá, digamos. Pero son todos con la misma idea, digamos, de gestión. Eso es lo que nosotros copiamos de San Luis 100%. Lo que es la parte política, hay cosas que me gustan, sobre todo el partido de Posible, hay muchas cosas que me gustan. Por ahí puede haber algunas otras cosas internas que no me pueden llegar a gustar. El partido, lo que tiene diferente este partido es que a nosotros nos capacita, digamos. Yo siempre lo digo, los partidos tradicionales toman los gobiernos como si fuera un botín de guerra. Digamos, la guerra es la elección. Cuando gana la elección, el partido le exige al mismo candidato que ponga puestos políticos, digamos, que gente del partido entre dentro de la municipalidad. Y eso es lo que hace que las municipalidades sean más ineficientes. La municipalidad, los gobiernos sean más ineficientes por la cantidad de empleados, por la cantidad de cosas. Ahora, ¿el es posible acá? No. Para nosotros nada que ver. Nosotros cuando armamos esta construcción nueva, es más, ninguno de la gente que estábamos armando, si bien tienen capacidades todas, ninguno tiene aspiraciones de decir yo sí o sí, si estoy acá, tengo este puesto de más. Al principio no te digo que nos pasó, nos pasó con alguna gente que estaba acostumbrada a trabajar con la vieja política, que se terminaron yendo, porque se dieron cuenta que era un partido donde vos no podías venir y primero imponer que vos querés ser secretario de tal, o vos querés ser concejal primero, o vos querés ser... Es como lo que manejamos muy así. Y lo de San Luis, te vuelvo a reparar a ti, nosotros copiamos la gestión, las cosas buenas, digamos, vivienda, como... Digamos, el secreto de vivienda no es muy loco, digamos, es... San Luis puede hacer mucha vivienda porque construye la vivienda muy económicamente y con muy buena calidad. Y como hacen eso, crean una SAPEM. La SAPEM es una... Significa Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria. Esa SAPEM es la que licita a los planes del gobierno y generalmente toma la obra porque tienen un concepto de bajo rendimiento, o sea, de no ganar mucho dinero en cada obra. Entonces, la vivienda en San Luis con terreno incluido cuesta 6.000 pesos. Una vivienda de 54 metros cuadrados. Y la terminan cuidando, la terminan cobrando 150.000 pesos pagados en 30 años. Entonces, digamos, son cuotas ínfimas, digamos, nuestro plan contempla algunas otras cosas, gente que quiere invertir puede invertir también en las viviendas para poder crear un movimiento de dinero dentro de la misma SAPEM. Pero básicamente, eso es lo que se copia de San Luis. Después, la parte política, nosotros hemos hecho una construcción totalmente nueva. ¿Sentiste en todo este tiempo alguna especie de desprecio o de menosprecio, inclusive, por ser joven, por ser un partido nuevo, por tener propuestas por ahí algo distintas al resto? Para nosotros es muy difícil comunicarnos, digamos. Nosotros tenemos una filosofía de hacer política que no es la misma que la tienen la mayoría de los candidatos de no gastar mucho dinero en campaña. Es más, de hecho, todo el presupuesto lo pago yo de mi bolsillo y son 10.000 pesos. Eso es folleto, no pagamos a ningún medio, eso es la lona para la chatita, el gas de la chatita es que la chatita es mía. Digamos, ¿por qué? Porque si yo voy a una empresa y le pido plata, después me van a querer, o sea, voy a tener que relegar la obra pública, voy a tener que, digamos, me decondicionan para gestionar. Nosotros queremos entrar a gestionar sin deberle nada a nadie para poder hacer por ejemplo, nosotros estamos proponiendo un sistema de gobierno abierto donde toda la información de la municipalidad esté volcada en una página web en el momento, online, todo el tiempo. Entonces, en ese sistema vos no le podés deber nada a nadie, porque si no, la gente va a ver la factura que vos le estás pagando a otro. Digamos, hay un montón de cosas que la municipalidad, por eso funciona tan más la municipalidad. Entonces, en ese contexto nosotros sabemos que las PASO probablemente vayamos con un 50% de desconocimiento. O sea, la mitad de la gente va a saber que ni siquiera existimos. Entonces, ahí nos vemos un poco en desventaja con el resto. Pero bueno, es algo que nosotros hemos aceptado y hemos entrado en esto sabiendo que va a ser difícil. Nos vemos bien porque la verdad que la gente que nos escucha y escucha las propuestas y la gente que nosotros estamos en la lista se van convencidos de lo que queremos hacer en Río Tercero. Yo estoy convencido de que no alcanza con ser joven. No es cuestión de yo ser un paracaísta de la política y decir porque soy joven me van a votar. A ver, te tienen que preparar, no es cuestión solamente por ser joven votenme. Eso hay que tener un estado totalmente claro. No creo que vaya por ese lado. Así que creo que estamos bien. Te había preguntado las aspiraciones reales ya terminando la entrevista. ¿Qué aspiraciones tienen? En el caso de ustedes como no es un interno tienen que pasar el 3% de los votos. Bueno, nosotros en la PASO como te decía seguramente vamos a tener un 50% de desconocimiento de la gente así que pretendemos pasar las PASO lo mejor posible. Nosotros entramos a la cancha queriendo ganarla. No se puede entrar a la cancha queriendo pasar las PASO. Sabemos que por ahí hay limitaciones comunicacionales o que por ahí nos va a faltar un poco de comunicación. Creo que las propuestas están para ganarla. Nos hemos preparado para hacer gestión no para ser concejales. Y creo que vamos en ese camino. Ya vamos a ver lo que pasa. Son dos elecciones aparte. Va a haber unos PASO y después ahí se comenta otra elección que tenemos 3 meses más de campaña. Ojalá que los partidos políticos entren en razón y dejen de insuciar tanto la ciudad. Nosotros tenemos una propuesta de no insuciar la ciudad. Ojalá que se adhieran a esa propuesta y dejen de pegar tantas cosas en la ciudad. Me parece que no suma nada. Bueno, ojalá que nos vaya bien en el PASO yo creo que sí. Y bueno, haremos otra campaña después para más adelante. Alejandro, muchas gracias por este tiempo. Mucha suerte en las elecciones y seguramente después de ellas estaremos conversando con los candidatos ya con los resultados en la mano y seguramente nos volveremos en contra. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos. La verdad que valoramos mucho esto porque lo estamos haciendo como decías, lo estamos haciendo muy bien pulmón y no pagamos en ningún programa que vamos así que le agradecemos mucho. Estoy fea, nosotros no nos han pagado. No nos han pagado, nada, ni con favores ni siquiera. Exactamente. Pausa y ya volvemos con Derecho y Revés. Derecho y Revés. Gracias. Gracias.